Hola, un saludo muy cordial y muy especial para todos ustedes a los que han estado juiciosos, una estrellita de fortaleza, una estrellita feliz de felicitación y sobre todo porque es que yo sé que hay muchas personas alejos que están conectadas con nosotros, que están aprendiendo, que están retomando como yo en este caso, retomando el ejercicio que estamos pegaditos, los que están aprendiendo también son bienvenidos, así es que qué rico estar aquí nuevamente contigo Alejo. Gracias a ti, un placer estar contigo otra vez, has resultado una alumna estrella, irradias la energía y eso es lo que hay que irradiarle a nuestros televidentes para que se muevan con motivación, porque hacer actividad física diaria tiene que tener una motivación, muy bien. Y yo creo que cada vez vamos sintiendo más y más ganas y el cuerpo nos va exigiendo y nos va diciendo, puedes subir, puedes dar un poco más, qué rico y de eso se trata el ejercicio. Claro, el ejercicio es un proceso, yo empiezo pegado, al otro día me levanto adolorido, no quiero saber nada, pero si sigo, si me mantengo a los 8 o 10 días ya estoy en una condición que se llama adherencia, o sea, si no lo hago me siento mal ese día y voy progresando en mi estado físico y en mi estado emocional y en mi estado muscular. Eso me gusta, me gusta que haya dicho emocional, muy bien. Y ahora sí, ¿con qué nos vamos hoy? Recuerden que la idea de los programas de Televida, del canal Televid y de Actívate con Tena es que todos los días sea algo diferente, que nos sintamos, sintamos placer de levantarnos o de no, o de conectarnos a las 8 y media y a cualquier hora y empezar a trabajar. Así es. Hoy, ¿cómo estirar bien después de un trabajo de actividad física? Me gusta. Ahí nos quedamos muchos porque no sabemos cómo hacerlo, ni en qué orden, ni en qué momento. Vamos a estirar hoy y vamos a tener dos opciones televidentes, un estiramiento en piso y un estiramiento para las personas que no pueden estar en el piso, que es, Tatiana lo va a hacer de pie. Que tengo un bastón, pueden ir por el palito de escoba, bueno, yo tengo un palo de escoba realmente. Pero, Tatiana, hay un requisito, ¿qué tenemos que hacer antes de estirar? Si el programa de estiramiento, activar, correcto, calentar o activar. Entonces, vamos a iniciar con un trabajo de tobillos hasta hombros de movilidad articular. Recuerden, ¿por qué no se estiran frío? Porque hay rompimiento de pequeños vacíos, hay una exagerada tensión muscular, entonces es mejor calentar. Y que no nos calentamos solamente al sol, ¿cierto? Exacto. Si no activarlo, ¿no? Comencemos con un trabajo de tobillo que lo vamos a hacer para los dos lados. Esto también nos ayuda un poco con el equilibrio, ¿no? Al principio es un poco difícil hacerlo o nos va a tocar, nos cuesta un poquito más conectarnos, pero poco a poco el cuerpo se va adaptando a todo. Todo, todo se adapta. Es increíble cómo el cuerpo va fluyendo, se va adaptando. Muy inteligente, cambiamos de lado mientras hablo sobre eso. El equilibrio y la capacidad de sostenerse también se entrenan, todo eso se entrena, es correcto. Al principio yo puedo decir, esto es muy difícil y me pego del muro, pero después voy a lograrlo. Muy bien, cambiamos de pie. Vamos en un sentido, no importa el cual arranques. Estamos haciendo una activación porque hoy la clase es aprender a estirar, perdón. Vamos a hacer un buen estiramiento completo del cuerpo después de cada actividad física. Cambiamos de sentido, Tati, televidentes. Muy bien. Ahora, protegemos las rodillas, que la espalda quede larga, no encorvada y vamos hacia afuera con esas rodillas o con las piernas mejor. Esto es como un baile, ¿no? Es como una champeta. Más o menos. Una preparación. Se te vino a la cabeza la imagen de bajando en champeta. Claro que sí. Cinco, cuatro, tres, sientan como las piernas atrás se activan y cambiamos. Ahora más adelante. ¿Cuál es la forma correcta de hacer este ejercicio? Este ejercicio es simplemente que hagas círculos con la rodilla, ¿de acuerdo? Y que se empiecen a activar. Muy bien, Tati. Ahí trabajamos rodilla y pierna. Ahora nos vamos con la cintura y rematamos con el hombro. Recuerden, activar para que estiremos sin problemas de contracción excesiva del músculo. Vamos. Alejo, ¿cuáles son? Tú nos has mencionado algunos peligros de, digamos, peligros por decir que se va a lesionar un músculo, ¿sí? ¿Cuáles son como esas contraindicaciones de no estirar cuando se hace actividad física? Ok, Tati, cambiamos de sentido mientras le respondo a Tati. El cuerpo sin temperatura, sin calentar, no está predispuesto para hacer contracción muscular o elongación que es estirar. Entonces hay pequeños músculos, pequeñas fibras y tendones que se pueden alterar o se pueden romper con un estiramiento en frío. Lo mismo, si vas a salir a caminar o a correr, lo primero es activarse un poquito, soltar y salir. Es importante, esa pregunta me gusta mucho porque es una duda que todos tenemos. Vamos atrás. Y aquí yo creo que es importante también oxigenar el cuerpo. Oxigenar el cuerpo. Prepararlo, decirle. Exactamente. Yo creo que mentalmente decirle, bueno, vamos a activarnos, vamos a hacer actividad física. La palabra ideal, Tati, es predisponer el cuerpo a la actividad física y es mandarle temperatura, mandarle oxígeno y mandarle pequeñas contracciones. Que cuando yo haga las grandes contracciones no tenga ningún problema. Listo, te la evidentes. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a trabajar en la pausa otra vez la secuencia de tobillo, rodilla, cintura y hombro. Hasta donde alcances, para que conectemos y hagamos el trabajo de cómo estirar mejor. Entonces nos vamos en la pausa a hacer toda la serie. Ok, correcto, Tati, esa es. Muy bien, y mientras tanto yo les cuento a todos ustedes, no tienen que moverse de casa. Que Tena lleva los productos hasta su hogar a través de nuestra línea de domicilios que es 018-052-4848. ¿Volvemos a hacer esto? Vamos. Los dejamos un segundo y ya volvemos entonces. Sigamos en casa. Continuamos en Actívate con Tena y aquí ya hicimos un precalentamiento. Ya nos activamos. Ahora necesitamos, ahora sí, el palo de escoba, el bastón, en fin, lo que tengan en su casa. Y a todos ustedes que nos ven en Latinoamérica, en todos los países donde hace presencia Atena, un abrazo muy especial. Listo, profe. Muy bien. Ahora sí. Tati, televidentes, como la idea es que tengamos dos opciones, porque sabemos que hay personas que les da dificultad hacerlo en el piso. Vamos a tener, como lo mencionó Tati, el bastón o la silla o el muro, el muro que tengamos a la mano. Es simplemente porque le vamos a dar dos opciones de estiramiento, una en piso y una de pie, para aquellas personas que levantarse y acostarse les causa dificultad. Muy bien. Un estiramiento bien hecho, bien ejecutado, no debe bajar de 15 segundos, Tatiana. Entre 15 y 40 segundos, que sientas que el cuerpo está estirando en esa parte, es donde lo debemos sentir. Aquí vamos a darle una secuencia lógica al estiramiento, empezando de abajo hacia arriba, que es lo más recomendable. Entonces, primer ejercicio, televidentes, mi primer músculo o mi primer paquete de tendones y músculos, los encuentro en el tobillo y en el gemelo. Para hacer un buen estiramiento de esa parte, yo simplemente me apoyo y le doy tensión o presión al piso. Igual, aquí lo puedo hacer sin apoyarme, pero es por seguridad. Vamos a hacerlo entre 20 y 25 segundos con el reloj y yo les voy a mostrar la opción del piso, que es un poquito más fuerte. Entonces, Tati, aquí, para poder estirar el tobillo, yo tengo que hacer una famosa posición de yoga y es que me voy a sentar sobre los talones. Entonces, Tati va a empezar ahí, mientras Tati hace 15 segundos, o sea, 30 y 30, los que estamos en esta posición vamos a hacer los 30. Entonces, comenzamos a contar. No cabe decir, perdón, que cada estiramiento tiene que ver con una articulación. En este caso, Tatiana y televidentes es el tobillo el que estamos estirando. 10, 9, ya puedes cambiar, Tati. 8, 7, 6, es más incómodo aquí, pero se siente mucho más que aquel, pero igual son las opciones. 5, 4, 3, 2, perfecto. Seguimos subiendo televidentes. Ahora nos vamos a enfocar en los músculos posteriores o isquiotibiales. ¿Cuál es la idea? Que Tati lo haga tratando de tocar con el bastón o con los dedos, no necesariamente tienes que tocar las puntas de los pies con una pequeña flexión de rodilla. Mientras yo lo voy a hacer totalmente extendido en una forma un poquito más intensa. Vámonos con 15 segundos, Tati. ¿Listo? Respiro y voy a buscar las puntas. Dos alternativas en una secuencia lógica para estirar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Muy bien. Sigo subiendo. Estaba en el tobillo, cogí los músculos de atrás. Ahora voy a coger los músculos del cuádricep o los cuádricep. Tati, apóyate sobre el bastón y lo vas a hacer con el mismo pie y la misma mano hacia atrás. Mientras yo lo voy a hacer doble. Tati va a contar 15 segundos con cada pie. Yo voy a contar 30 segundos con ambos pies. Observen televidentes. Yo sé que a muchos les da dificultad hacer esto, pero tratemos de hacerlo. Y la idea es tenerlos acá y tratar de levantarlos. Tati, ¿estás contando? Me encanta. Yo voy aquí en 15 también, pero yo no tengo que cambiar, Tati, ¿sí? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y descanso. Recuerden, televidentes, esa es la opción más fácil, esta es la opción más intensa según tu capacidad. Seguimos subiendo, ahora vamos para una cadera. Aquí sí le tengo que explicar a Tati. Vamos a hacer la famosa sentada sobre una pierna. Apoyo, equilibrio. Si no te sientes seguro con el bastón, utiliza una silla o un banco o el muro y vamos bajando hasta que llegues al punto donde sientas que el glúteo va trabajando. Aquí hay que cambiar. Igual el mío. El mío en el piso se llama torsión y es para la cadera. Me gusta mucho esa torsión que es también una postura de yoga, ¿no? Es una postura del yoga. La torsión la hago televidentes mientras Tati hace el otro. Cojo una de las piernas y la tiro hacia afuera, mientras mi cabeza y mi otra mano van hacia el otro lado. Ahí está. El mismo ejercicio de dos formas diferentes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ambos cambiamos, Tati. Yo ya cambié. Ok, perfecto. Voy hacia el otro lado y hago la torsión. En este ejercicio yo siento que estoy trabajando concentración, equilibrio, flexibilidad. Y es importante que nosotros seamos conscientes también de los ejercicios que estamos haciendo. No solamente hacerlos por hacerlos porque nos vamos a sentir bien con el cuerpo, sino también con la mente. Estar concentrados y más presentes en la vida. Se supone que un buen estiramiento Tati, ¿a qué nos lleva? A descansar mejor, a recuperar mejor y a que mejoremos en el tiempo nuestra elasticidad. Muy bien. Televidentes, vamos en la cadera. Ahora nos viene la columna lumbar. Si estoy de pie, puedo apoyarme sobre el muro, puedo apoyarme sobre la silla o puedo extender el bastón. Y ahí me voy a quedar 30 segundos. Este con la silla funciona muy bien. Con la silla. Ahora, como parto de un ejercicio que ya hice, pero para la columna que fue para el tobillo, yo lo hago en el piso. Observen televidentes. Vuelvo a sentarme en una posición de yoga y empiezo a bajar sin que los talones se despeguen de mi cadera. Ahí estoy con la columna lumbar. Cualquiera de los dos ejercicios te sirven para relajar la columna lumbar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y respiro. Muy importante, Tatiana, televidentes, que entre cada ejercicio yo oxigene de nuevo para que me dé mejor elasticidad el que sigue. Y en caso de que haya alguna especie de mareo, que perdamos un poco el equilibrio, además de oxigenarnos, ¿qué debemos hacer? Hacer una pausa. Muy importante, porque si yo estoy en una posición y cambio a otra y me mareo, es porque no estoy haciendo un buen retorno venoso del oxígeno. Entonces, ojalá, antes de pararme o cambiar la posición, oxigenar y voy a bloquear el mareo. O sea, la falta de oxígeno en la cabeza. Bien. Entonces, lo hago así. Muy bien, activamos en la columna lumbar. Ahora, quiero estirar la columna en la parte escapular. Si tengo el bastón, lo hago simplemente en una buena postura y llevando, llevando hasta donde yo diga, no me da más. Si no tengo bastón, este no necesita hacerse en el piso, yo simplemente voy a hacer esto. Y la tercera opción es entrelazar los dedos y estirarse del todo. ¿Qué estamos cogiendo? Todo este paquete de músculos y articulaciones que están ahí. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Perfecto. Esa fue la parte de atrás. Ahora vamos a coger la parte del hombro. Suelta ya el bastón, Tati. Estos son ejercicios que todos los días nos van a ver haciéndolos porque tienen que hacerse. Vamos a trabajar el hombro en presión contra el pecho. Muy bien. Presión contra el pecho. Mire que ya pasamos de la espalda a la parte anterior del hombro. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Cambio de brazo y se siente delicioso. Este es uno de los ejercicios que no deben hacer si están fríos porque ahí mismo se va a sentir que el hombro se pinza. Mientras que si estoy caliente lo podemos hacer. Cinco, cuatro, tres, dos. Muy bien. Vamos bajando el codo. Mire que ya pasamos de espalda a hombro y vamos al codo. ¿Cómo estiramos el codo? Como estiramos el tríceps. Atrás. Perfecto. Y que cuando este músculo está tensionado nos puede causar también lesiones, ¿no? Sí, claro. Es un músculo que se tensiona fácil. Son tres músculos pequeños y que se desgarran también muy fácil. Recuerden en este ejercicio evitar hacer esto. Que obliga. Porque si yo tiro la espalda atrás y jalo el músculo, la postura me ayuda a estirar mejor. Cambiamos, Tatiana. Me gustan esos ejercicios a lejos y que los aprendamos a hacer porque veo que es muy común, sobre todo cuando las personas podían ir a los gimnasios, que no tenían tiempo sino de hacer un ejercicio cardiovascular, pesas y de afán se iban. Correcto, soltamos a ti. Y de alguna forma no terminamos el ejercicio. Siempre debe haber una activación, calentamiento, el ejercicio central y el final que es un estiramiento o la vuelta a la calma, ¿no? Pocos entrenadores en el gimnasio le paran bolas a estirar. Para mí tiene que hacerse igual de bien al plan de entrenamiento de ejercicio. El estiramiento es lo que me da que al otro día amanezca mejor para hacer otra rutina o otro plan de entrenamiento. Digamos que hay personas que nos están, mientras nos dices qué hacer, hay personas que nos están viendo desde el principio que hacen ejercicio pero que siguen sintiendo dolor o molestia al otro día de haberlo realizado. ¿Qué deben hacer? Tatiana, en el tiempo debe ir bajando la sensación de molimiento, el ácido láctico. Si eso persiste es porque hay algo que estoy haciendo mal o muy repetitivo o muy cargado. Me gustaría que consultaran con un médico de la actividad física o con un médico general que mirara a ver qué está pasando. ¿Listo? Seguimos bajando. La muñeca, muy importante. Cogemos los cinco dedos y suavemente lo tiramos atrás. Ojo que aquí también el codo se está estirando. ¿Sí? ¿Se acuerdan de una lesión o un dolor que se llama epicondilitis? Sí, duele mucho. Este es uno de los ejercicios que más lo previene. Si ya lo tengo es difícil quitarlo. Hay que hacer desinflamación y todo eso. Pero si no lo tengo, apenas lo tengo leve este ejercicio. Ahora, la misma mano suavemente. Túnel del carpio. ¿Duele? Túnel del carpio. O un estiramiento. Si duele es porque hay una inflamación. Porque puede estar inflamado. Sí, señora. Los que estamos en el computador mucho tiempo, ¿no? Correcto, digitando. Cambiamos y hacemos el mismo. Los cinco dedos hacia atrás. Recuerden, televidentes. Si es menos de 15 segundos, no alcanza a coger el estiramiento como tal. Y cambiamos acá. Muy bien. Y ya te voy a decir, Tatiana y televidentes, ¿cuál es el complemento después de un estiramiento? Además de una buena hidratación. Además de una buena hidratación. Soltamos. Muy bien. Parte álgida para estirar con conciencia el cuello. El cuello no se puede estirar de cualquier manera. Es una parte tan sensible del cuerpo que si le doy una fuerza innecesaria, lo puedo desgarrar. El famoso mico es un espasmo. El famoso desgarre de cuello es horrible. Entonces, hay que saberle darle la presión de menos a más. Muy bien. Miren este estiramiento que se lo recomiendo mucho. Si tú mantienes el cuello tenso, me pongo una mano sobre el hombro. A ver, yo lo hago acá. Siempre con una buena postura. Y la otra mano la pongo en la cabeza. Y hago el contrajalón. El contrajalón es que esta mano la tiro para abajo y esta para el otro lado. Mira. Sin hacer mucha presión. Eso. Con una presión que vaya sintiendo hasta diga, ya listo, ahí lo tengo. Es un excelente ejercicio para estirar el cuello y mejorar esa fuerza. Alejo, ¿y la cabeza cómo debe estar? La cabeza debe estar siempre mirando al frente, Tati. Al frente. Si la pones a mirar a otro lado, está mal ubicada. Y cambiamos. Ponemos la otra mano en el hombro y nos jalamos las dos partes en contrario. Y ahí tenemos un estiramiento del esternocleidomastoideo. Músculo grandísimo, pero que se tensiona muy fácil. Listo. Por último, televidentes, este lo hemos visto con mucha más delicadeza. Ambas manos y hasta que usted sienta que tiene la cabeza estirando atrás. Yo creo que no hace falta hacer mucha presión. Simplemente con el propio peso de los brazos es suficiente. Subimos, respiramos y miren este. Facilita. Atrás. Cinco, cuatro, tres, dos. Tati, empezamos por el tobillo y terminamos en el cuello. Me gusta. Y todo lo hicimos una sola vez. Se puede hacer dos veces si quieres hacer un estiramiento más. ¿Cuánto nos demoramos aquí? Entre 12 y 15 minutos. ¿De acuerdo? ¿Con qué deberíamos terminar un estiramiento? Con soltura. ¿Qué es la soltura? Es llevar el cuerpo a botar todo ese ácido láctico. Entonces, mire lo que voy a hacer de soltura. Me voy a inclinar y voy a soltar los brazos. Este me gusta. Las personas que hacen esto normalmente son las que mejor descansan después del ejercicio. Ahí están las muñecas, los hombros y parte de la columna moviéndose. ¿Es cierto, Tati? Me gusta mucho. Muy bien. Ahora cambiémoslo aquí, cruzando. Por detrás, por delante. ¿Cómo aplombar? ¿Cómo aplombar? Tratando. ¿Cómo volver? Eso. Como con pereza. Ahora sí pueden estar con pereza. Ahora sí pueden estar relajados. Ahora sí, después de esto vamos a descansar. Vamos subiendo ahora unas pequeñas pataditas, cambiando de pie para que no tengamos que inestabilizarnos mucho. Una patada, otra patada. Si te traquea la rodilla es normal. Si te traquea y te duele ya no es normal. Ya debes revisar qué pasa. O sea, ¿crujiente solamente? Crujiente como se dice. Válido. Normal, pero si hay dolor no. Eso. Si hay dolor no. Perfecto. Bueno, Alejo, súper. Estos ejercicios, yo creo que es muy importante esa recomendación que nos haces. Si hay algún tipo de dolor o molestia, es importante consultar con un profesional. Ya sea de la medicina, de la actividad física, como una persona, como un fisioterapeuta, un preparador físico. Lo podemos consultar también con un médico deportólogo. Desde el entrenador hasta el médico deportólogo te detecta un dolor que no es normal. Es más, se detectan más lesiones estirando que en el mismo ejercicio. Para que tengan eso en cuenta televidentes. Uno puede detectar una lesión estirando. Qué bien eso. Y acabamos de hacer un orden lógico que ojalá lo hagas siempre después de tu ejercicio. Muy bien, Alejo, gracias. Gracias a ti. Y a ustedes también, gracias. Qué rico que hayan estado con nosotros aquí haciendo ejercicio. Les mandamos un beso, un abrazo. Y recuerden pertenecer a las redes sociales de Tena, que es Bienestar by Tena. Chao, chao. Chao, chao.